...dormido, es difícil despertar. Disculpe usted, Palacio de Cortés, le decía a estos muchachos la importancia que tiene aquí en Cuernavaca. ¡Oh, Don José! ¡Qué gusto verlo! Recuerdo cuando era pequeño y corría por estos hermosos jardines. Por cierto, aquí no hay muchas caras conocidas. Así que, jóvenes, debemos hacerle caso a Don José. Yo que he vivido aquí por 489 años, conozco los sucesos importantes que han ocurrido en esta ciudad. Les contaré algunos de ellos. Verán lo interesante que es nuestra historia. Tiempo atrás, este lugar era un frondoso valle en el cual habitaba una tribu conocida como los Tlahuicas. Fueron ellos quienes fundaron la capital de su señorío, Guaunadhuac. Hace 494 años, a la llegada de los españoles al territorio morelense, se toparon con la dificultad de pronunciar Guaunadhuac. Y fueron ellos quienes lo transformaron hasta llegar a lo que conocemos como Cuernavaca. El que significa cerca de la arboleda o en el lugar de los árboles muy juntos o apretados, entre los que sobresalen los guayabos. En aquellos días, la ciudad era gobernada por Ixco Watson. Esta era una ciudad rica, densamente poblada y con grandes huertos, de profundas barrancas cruzadas por puentes colgantes de madera y lianas. Transcurrieron algunos años y Hernán Cortés, un conquistador español que desde su llegada había combatido contra algunos pueblos indígenas, arribó al estado de Morelos, el cual le fascinó de tal manera que decidió establecer ahí su hacienda favorita. Posteriormente, Cortés decide trasladar esta residencia definitivamente a Atlacomulco. Tiempo después, fue cuando procedió a poner autoridad sobre todo el territorio morilense y a la reordenación del pueblo en modo español. Cuatro años más tarde, Cortés empieza la construcción de una majestuosa e imponente obra arquitectónica. Yo, el Palacio de Cortés. Y cuando por fin estuve listo, en mi interior vivieron Cortés y su familia, cuando la corona española le otorgó el Marquesado del Valle por los servicios prestados en la conquista. ¿En serio aquí vivió Cortés? ¿Adentro del museo? Sí, bueno, es que antes yo no era museo. Era un lujoso palacio con muchas habitaciones. E incluso, todavía existe la de ellos. ¿Quieren pasar a verla? Bueno, sí, pero antes termina de contarnos la historia. Está bien, continuaré. Otro hecho importante del que formé parte fue cuando el Estado decidió convertirme en una prisión. Y don José María Morelos, después de haber instalado el primer Congreso Nacional, cayó prisionero que estuvo aquí encerrado durante tres días. Recuerdo también que al pasar de unos años, y gracias al largo trabajo de la gente de nuestro pueblo, la legislatura del Estado de México le otorga al fin a Cuernavaca el título de ciudad. Sin embargo, en estos días todo iba muy bien por aquí. El comercio empezaba a crecer, los niños jugaban seguros en nuestros jardines, la gente mayor vivía tranquila. En fin, parecía que la vida nos sonreía a todos los puertabacenses. Sin embargo, no fue hasta unos años después que Morelos se convirtió en Estado. Así es. Fue 35 años después que oficialmente Morelos se convierte en Estado. Y siete meses más tarde, Cuernavaca es proclamada como su capital. Sin embargo, también hubo días oscuros. Aunque Cuernavaca no es un lugar que se caracterice por vivir conflictos armados, han ocurrido hechos importantes que han repercutido en la historia de nuestro país. Los gritos de guerra, el encarcelamiento de revolucionarios, la defensa de nuestra ciudad. Son todos sucesos que han dejado huella y nos han definido como lo que somos ahora. Ya que fueron aquellos hombres los que lucharon por nuestra patria, por nuestro Estado, por nuestras tierras, por nuestra ciudad. Días oscuros, dije. Fueron más bien hechos que ocurrieron. Buenos para unos, malos para otros, pero sin duda, lecciones que la historia nos dejó y que gracias a ella, hoy en día podemos disfrutar de nuestras hermosas tradiciones. Nuestras artesanías y gastronomía, la cecina, los tacos acorazados, el mole verde y rojo, la barbacoa, mmm, y los tamalitos que tanto me gustan. Nuestra naturaleza, las cascadas y barrancas, como el Santo de San Antón y el Salto Chico, la zona arqueológica, en Pio Panzolco, el parque Mechor Campo, y nuestro maravilloso clima, uno de los mejores del país. Nuestra cultura, los murales del Casino de la Selva, realizados por David Alfaro Sinqueiros, las pinturas sobre la vida de Maximiliano y Carlota, en el Palacio Municipal, y las geniales obras en el interior, los murales pintados por Diego Lidero. Nuestras fiestas, los carnavales, la Feria de Plantenango, la fiesta de San Antón, la celebración del Día de Muertos en Ojo de Pé. En fin, los invito a festejar las tradiciones y la cultura única que tenemos en Cuernavaca, su ágil de junio, su clima, lo maravilloso de su gente, de sus colores, de sus sabores, de su esencia, todo lo que hace especial y diferente a nuestra ciudad, la ciudad de la eterna primavera. Sintámonos orgullosos de este fascinante lugar, porque Cuernavaca lo hacemos nosotros, con nuestro trabajo, nuestras pasiones, nuestro amor, nuestra fuerza. ¡Prenen los seguidores para allá! ¡A la banda, a la banda, a la banda! ¡Abrelo, abrelo, abrelo! ¡Abrelo, a lo más que puedas! ¡Abrelo, a lo más que puedas! ¡Abrelo, a lo más que puedas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!